Los hombres comiendo Vamos, vamos, vamos Van a crear con el estómago Pegamos, puede estar pegada Todo delante Muy alérgico a la estómago ¿Quiénes le ayudan con un abuelito infinito? ¿Alguien quiere un poquito de vida al caballero para que pase? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quién se puede, el caballero, el caballero, el caballero, el caballero ¿Quién se puede, el caballero, el caballero, el caballero, el caballero, el caballero? El poder con loco de la caballero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!